Buenos días, la Policía Metropolitana de Santa Marta, el desarrollo de la Operación Odín, operación interinstitucional, interagencial, coordinada con las Fuerzas Militares, con la Fiscalía General de la Nación, con los entes territoriales, la Gobernación del Magdalena, la Alcaldía Municipal de Santa Marta, la Alcaldía de Siena, la Autonomía de Moisés y de nuevo. Continuamos el desarrollo de las acciones en contra de las estructuras de crimen organizado, las estructuras de narcotráfico, de tráfico local de superfacientes, asimismo en contra de todas las bandas delictivas. Hemos iniciado la planificación de este 2021 de manera acertada con unos equipos interdisciplinarios que han permitido desarrollar diferentes procesos operativos para garantizar la tranquilidad, seguridad y convivencia ciudadana en nuestra jurisdicción. En esta oportunidad queremos presentar la cuarta operación del año dando cumplimiento al mandato constitucional y dando cumplimiento a los compromisos con la ciudadanía, a los compromisos con la comunidad, con las autoridades de lograr desplegar todas las acciones policiales para contrarrestar todos los escenarios de crimen en la ciudad. Hoy queremos presentar la captura de un sujeto conocido como el área de Monscurito. Este sujeto se encauta a este sujeto.